Cuarto camión de acarreado Y ahí atrás vienen más Todos los camiones son de acarreados Vamos a verlo Otro camión de acarreados ¿Cuántos llevamos? Ya siete con este Siete Ocho camiones de acarreados Puro acarreadito Lo bueno es que el PRC es de populistas Y el PRI no necesita acarrear un camino Y el PRI no necesita acarrear un camino